Directo de Egipto Coach ATP Coach Egipto Está viviendo en Egipto No, 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 no No me digas, estoy viviendo en Egipto Me agarro la roca esa Estás laburando en Egipto Trabajando un par de meses en Egipto ¿Cuál es el uno de Egipto? No tengo ni idea, yo El Cairo es para ir un día Que me perdonen todo lo que estaba ilusionado Con las pirámides y todo eso Pero es para ir un día Fue un lugar en la costa muy lindo Que sí, te podés quedar una semana Pero es como acá Nos vas a hacer el programa con Marley, ¿viste? Sí Un peluquero muy famoso en España Ah, el otro día Sí, peluquero muy famoso ¿Se puede decir o no? Un peluquero muy famoso, pelo largo ahí Cruzamos en un club con un peluquero Que se parece que es el mejor Pero el tipo de Giordano Ah, estábamos con Tommy Ah, pero el Giordano es el mejor Sí, a esta le preguntan Che, Tommy, el problema es que tendría que hacerse en el pelo El tipo dijo, bueno, Tommy Un toquecito allá, un toquecito allá Nada, vino el tipo, me manoseó un poco el pelo Y yo me puse a poner un poquito nervioso Y el tipo parece que era medio, qué sé yo Un peluquero más famoso de España, ¿no? Le levantó Digo, Mariano le agarró y le levantó a las manos El tipo miró con anteojo Era las 11 de la noche Y le dice, che, campeón Flaco, le digo ¿Y qué hacemos con el cogedero de gato que tengo en la cabeza? Un pantera con la bolsa llena de pescados Qué lindo lugar este, ¿eh? La verdad Está fuerte, ¿eh? Estaba de vacación a Argentina Villa Langostura Dale, metete, pejerrey Ayer vieron un tiburón de dos metros Se comió dos viejos ¿Tenés que no hay una buena pata de rana? Sí Vení La verdadera pata de rana Mirá vos, lo dejo Yo tengo un amigo que tiene lo mismo ¿Me naciste así, sí, no? No Se pegaron con Poxy Poxy Me van a ir tomando su café Diario Lo vi a Tome con esa Con la pajita ahí en la cabeza Y las patas de rana, ¿sabes qué parece? ¿Lo fijaste de acuamada ahí? ¿A acuamada de pecera o no? ¿Está tu... A probar a ir a buscar la cena para esta noche Ojalá, ojalá tuviera algo Porque no tenés un peso, ¿no? Para acuamada Néstor Se fue, boludo Desapareció, desapareció ¡Eh, Tor!